Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Estoy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy, a volverme famoso A la vida de artista, a vivir de canciones Tener ilusiones que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que si me van a escuchar En la radio, en la televisión Estamos en Marce y nosotros Para los cien paradas No lo puedo creer ¿Dónde estamos Marce? En Marce y nosotros ¿Y en la radio? ¿En la radio quién está? Vemos Bueno, ¿y quiénes estamos al aire? A ver Hernán ¿Y los demás quiénes son? Marcelo, Karina, Diego Paula, Ana y Francisco Muy bien ¿Y afuera de nuestro equipo quiénes están? Están Esteban, Rodolfo ¿Qué más? Esteban, Rodolfo, está Marisa Andrés Diego Y Facundo Y Facundo Que volvió de sus vacaciones Estaba muy contento Porque volvió de Chile También está, bueno Midi Está Rocío Moliar En la producción En Los controles Como siempre Rodolfo Aneto Luciana No, dije cualquier cosa Karina Moyo Está en la producción Te equivocaste Te equivoco Todo se puede Que me perdonen Y Luciana Moliar Está viniendo Pasa que estuvo editando Pobre Hasta hace 5 minutos Más o menos Ay, lo que laburamos Para este programa Ay, con este calor Con este calor Y sí Decímelo a mí Cuando me vinieron a buscar Quiero les saludos Sí ¿Cómo están? Bien Contestas Les siguieron A 100 programas Qué increíble Tres años al aire ya Increíble ¿Qué te parece, Ernie? Está lindo ¿Por qué? Porque nos van a mandar muchos saludos ¿A quién, Ernie? A nosotros Claro Recibimos una pila de saludos Que vamos a ir pasando Vamos a ir compartiendo Dentro de un rato Y a vos, Marce ¿Qué te parece que estemos cumpliendo? ¿Qué? ¿Qué te parece a vos, Marce Que estemos cumpliendo 100 programas? Me gusta ¿Pero qué programa te gusta? Eso es lo que te dicen ¿Qué? ¿Qué te gusta del programa? Me gusta la radio y todo La radio Sí, tenemos que agradecer a la radio Sí, espera Fran, perdón ¿Qué te dice? ¿A usted? ¿A usted? ¿A usted? ¿A usted? ¿A usted? ¿Quién estaba triste? ¿Vos? ¿Por qué estabas triste ayer? ¿A usted? ¿A usted? ¿A la cara estabas triste ayer? No ¿Qué hubo eso? ¿Yo? ¿Estaba triste? Andrés Ah, Andrés Firzández Está, pero ya vino Después él nos cuenta seguro Seguramente Seguramente En el momento de la columna Andrés nos contará Pero está todo bien Decías de la radio, Cari De nada Y me parece que hay que empezar Por agradecer el espacio Así como decía Marce dice Le gusta la radio Sí, este espacio Que es maravilloso Hermoso Y que desde el primer momento Agradecemos a Mario Neto Que cuando le vinimos con la propuesta No dudó ni un segundo Y nos apoyó desde el primer momento Entonces tenemos este lugar Que es hermosísimo Que nos permite trabajar con imagen Y que Bueno, ni hablar de Por supuesto de Rodolfo Que es una parte fundamental Estigo Rodolfo Que creo que somos el programa Que más lo hace transpirar Sí, ¿no? A ver, ¿qué dice Rodolfo? ¿Qué dice Rodolfo? Somos el peor programa Que más te hace elaborar Rodolfo Yo creo que No contesta Está mirando la pantalla Las 54 mil cosas Que le mandaste vos Para el programa Hoy le mandamos Una cantidad importantísima De videos Yo creo que 45 videos mínimo Mira que lindo Bueno y vos ¿No van a entrar? ¿Eh? No van a entrar Sí, pues un saludo ¿Vos, Sara? ¿Cómo estás? Bien ¿Qué te parece esto De cumplir 100 programas? Buenísima, buenísima La onda que tiene ¿Ah, sí? ¿Qué te gustó del programa? Ese es el tema Me gustó ¿Qué? Carina cuando se está viendo Muy bien Está bien ¿Qué más? ¿Qué más te gusta del programa? Me gustó eso Ok, bien ¿Y vos, Pauli? Son las partes de bien Así Creo que te quiero No te imaginas Que bien Que la pases ¿Y a vos qué te gusta hacer Acá en el programa? No sabes a dónde me sirve No, pero escuchame ¿Qué es lo que te gusta hacer En el programa? De eso estamos hablando Acá en el programa de radio ¿Qué es lo que a vos te gusta hacer? Escucha música Ajá ¿Y qué más? Hay algo que vos haces muy bien Nunca nada se repite Como la primera vez No, no Porque el ensayo no funciona No, no fue ensayo Está difundido Es un video que pueden encontrar En nuestro Facebook Nada Sin Nos Radio Hay un videito Que hicimos el otro día El martes Donde, bueno Cada joven Incluso los que están afuera Decía Bueno, qué pensaba Y qué sentía Con estos 100 programas Y Paulita decía Que una de las cosas Que ella hace Es hacer preguntas Y las hace perfectas Como dijo ella Muy bien Las hago muy bien Excelente Bueno, y vos, Cari ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? Tenía que haber preparado Lo que no había pensado ¿Qué no había pensado? No, no pensé mucho Porque estamos en la vorágine De seguir trabajando Todo el tiempo Bien Me parece que es un espacio Esto, el de la radio Que nos está enseñando A todos un montón Que nos permite conjugar Un montón de cosas En relación a la discapacidad Por un lado Agregar un granito de arena En modificar la percepción Que las personas Que no están en relación Con personas con discapacidad Tienen De las personas Con discapacidad intelectual Pero también En las familias De los integrantes De este programa Que puedan ver Todo el potencial Y todos los intereses Y la capacidad Que tienen sus familiares Y además nos permite Hacer entrevistas Súper interesantes Y saber Qué está pasando En el mundo De la discapacidad En Argentina Y en otros lugares Del mundo Que hablen en español Y podemos entrevistarlos A ellos Con lo cual La verdad que yo estoy Muy feliz Me parece que Tenemos subidas a YouTube Cientos de horas de aire O sea, 100 programas Bueno, por lo menos 150 horas de aire Como todos Cada programa Hicimos por lo menos Dos entrevistas Siempre hicimos Alguna entrevista relevante Yo estoy súper orgullosa De este programa Sí, ¿no? Además me divierte Es divertido Es muy divertido Hacer esto Hay uno de los saludos Que vamos a compartir Más tarde De Amber Ruzzi Ajá Productora de la televisión Pública Y ella decía Que tanto cuando estuvo acá Dice, mira La pasé muy bien Cuando me entrevistaron Pero muchas veces Los veo A veces en vivo Y otras veces por redes Y dice Aparte de que es muy buen programa Se nota que se divierte mucho Y eso es muy lindo De ver ¿Qué querés decir, hermano? Yo no quiero ver A Daniela Bush ¿Cómo estás con Daniela? Bush, qué metejón que tenés Última vez Me parece que sí Daniela Escuchame Acá en Dan Te mando muchos saludos Sí Y muchas veces Bueno Bueno Tenemos un programa El programa número 100 Además de los saludos Que ya les mencionamos Vos hablabas recién De buenas entrevistas Hoy tenemos dos Muy buenas entrevistas Wow Hay una No la quememos Porque es por Skype Y si bien está continuada Vos me enseñaste Sí Muy bien 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 No No estamos hablando Después nos contás En un rato nos contás En un rato No, sí Pero ahora estamos Bueno Mira La segunda entrevista La tenemos La estoy viendo Creo que todavía no se escapó Así que es así La podemos ventilar Está con nosotros Bárbara Pacífico Ella Exacto Claro Exactamente Muy bien Exactamente Ella es de Caria Uvasit Y hizo Presentó el año pasado En un congreso de comunicación Que se hizo en la provincia de San Juan No, está ahí afuera Va a entrar después Ah, después En un ratito Ahora estamos contando Lo que hacemos más Ah, vale Presentó un trabajo En el cual investigó Programas de radio Realizados por personas Con discapacidad Principalmente discapacidad intelectual Ah, mirá Así que bueno Va a estar compartiendo Ese pantallazo A ver en qué contexto Estamos haciendo nosotros Nuestro programa Y cómo las ciencias sociales Entienden O investigan O analizan Un programa Como nada Sin nosotros No estudió el nuestro No investigó el nuestro Pero bueno Investigó programas hermanos Para su próxima Para su tesis de maestría Entonces Ah, claro Ahí está Ahí está Bárbara Anotá Anotá Bárbara Para la tesis de maestría Dice que sí Muy bien Después, bueno Una entrevista en teoría internacional Quizás dos Quizás dos Quizás dos Vamos a agregar un poco de suspenso Sí Hay una bastante confirmada La otra estamos esperando confirmación Sí, la otra hasta el último momento No se sabe Por más love que tengamos No podemos Quiero decir Muy bien Marisa Si llegamos Porque tenemos un montón de contenido Marisa con la columna de ecología Sí Andrés con su columna bajón Más bajón que nunca Pobre, estamos re bajón con Andrés Así que Vamos a contar Por qué su columna hoy Es más bajón que nunca Y vos Marce ¿De qué vas a hablar hoy? En un rato En un rato En un rato ¿De qué vas a hablar? Ojos que no ven Ajá Bien ¿De qué canal es? Canal 13 Ok ¿Cambiás vos de canal alguna vez? ¿O estás fijo ahí? ¿No escucho qué? ¿Qué? ¿Qué? Que si en tu casa Vos cambiás de canal O tenés pegado el botón del canal La canal No Para cambiar el canal yo Cambias ¿Le cambiás? Sí Cambio el canal Ah sí Porque la peña del Murphy Vuelve eso Sí Diego y la columna del Club de Sábados Vamos a hablar con Nelson Mola Rodríguez Que también nos estuvo gestionando Sí Y hace un otro Que estaba medio sin batería Pero que a las 3 va a tener batería Ah perfecto Perfecto Y le mandamos un abrazo enorme A nuestra intérprete de lengua de señas argentinas Teresa Focaracho Marcon Que justo hoy no puede estar Porque está de vacación Sí ¿Qué va a hacer? ¿A quién se le ocurre irse de vacación? En el programa No Me Me Lusión Sí En fin Pero nos mandó video Muy bien Y a lo mejor viene Laura ¿No? Ah ¿Nos mandó video? Ahí llegó Luciana Ahí llegó Luciana Laura No Laura Laura no está Laura se fue No sabemos Mi vida Ahí está Bueno ¿Alguien quiere decir algo más o avanzamos? Yo diría que arranqueamos porque no va a entrar todo lo que tenemos en este programa Bueno Entonces ¿Con qué arrancamos? ¿Y con qué arrancamos? ¿Con qué columna empezamos señor Marcelo? ¿Quién habla de tecnologías para la inclusión? Laura González Y bueno Laura González por favor A ver de qué habla Nahuel González Columna número 24 Sí A ver Ante todo felicitaciones por estos primeros 100 programas Feliz de poder compartirlos con ustedes desde este espacio de tecnologías para la inclusión Y hoy en relación a lo que tiene que ver con el espacio de esta columna Quería charlar con ustedes Es como podemos utilizar muchas veces las herramientas que disponemos en nuestra casa seguramente Como un celular o una tablet en nuestra vida cotidiana Hoy es posible utilizar el celular por ejemplo o la tablet como si fuese un magnificador Es decir como si fuese una antigua lupa Por ejemplo para poder ver las indicaciones de un remedio, de un antibiótico Como así también para cualquier otra situación en el caso de personas con baja visión Por ejemplo para jugar con el contraste Si bien muchas veces tenemos el fondo blanco y las letras negras sobre un texto Podemos intercambiarlo para que tengan colores contrastantes entre el fondo y el texto Otras herramientas que tenemos disponibles en el celular y en la tablet Tiene que ver con lo que es el reconocimiento de caracteres Es decir poder sacar una foto Una foto de un texto Que esa imagen pueda convertirse en texto Y si lo necesitamos que ese texto pueda ser escuchado o leído en una voz alta O generando un archivo de audio Es decir partimos de una imagen directamente De un libro, de un apunte, de un remedio, de un cartel Lo pasamos por un programa que nos permite justamente reconocer cada una de las letras De los caracteres que aparecen en esa imagen Y lo tenemos en texto Ese texto si nosotros queremos lo podemos escuchar O lo podemos generar directamente en un archivo mp3 o un archivo web Y escucharlo en otro momento Así podemos pensar en la generación de apuntes accesibles O de herramientas para la vida cotidiana Como por ejemplo el manejo en la calle, en la vía pública Hay otras herramientas en ese sentido Que no dependen ya de un celular o de una tablet Para favorecer justamente la descripción de diferentes tipos de imágenes En ese caso se trata de un equipo portátil Y ya no está asociado a un dispositivo móvil Es un equipo portátil que consta de un escala Y la gente que lo desarrolló son un equipo de jóvenes cordobeses Y el proyecto se llama PROSER Permite detectar distintos tipos de billetes La denominación de los diferentes billetes Como así también distintos tipos de textos Y jugar justamente con la lectura o la comprensión de la imagen Volcada a un texto para poder utilizarlo posteriormente Desde nuestra computadora O utilizarlo en el momento Para poder escucharlo, para poder utilizarlo E intercambiar información Nos estamos viendo entonces en la próxima columna Espero que termine muy bien este programa Y les mando un abrazo Chau Gracias, González Gracias, sí ¿Quién hablaba entonces que queda la columna? Para discusión Tecnologías para discusión ¿Y quién hablaba? La verdad González Ahí está Bueno, un abrazo enorme Dice que por ahí nos visita la semana que viene Ah, mirá que viene Sí, sí, sí Manda muchos saludos Bueno Hola Mari, ¿cómo estás? Hola, Cari Diego Felices 100 programas Felices para vos también Felices para vos también Mar ¿Cómo estás? Bárbara Feliz de cumplir 100 programas Te viniste pichadita, ¿eh? Sí ¿Qué amor? La dotamos de vestido La verdad Siempre viniste No, yo no siempre con la misma remera No Me estaba guardando el comentario Y lo tenés que ser vos Pero hoy viene a decir No, aparte yo siempre digo Karina, traete un agonico Y hoy es el cumpleo ¿Y vos no te traés? No, porque no tengo calor ¿No? Yo sufro mucho calor, sí Sí Me descompongo Bueno Tenemos entrevistado Tenemos una entrevistón ¿Qué tenés para contarnos? No, ahora no, escuchá Vamos a hacer una entrevistada Estamos en comunicación ¿Con quién? ¿Con quién? Sí Quiero hacer una interrupción Bueno, dale, dale Decirlo, decirlo Para nosotros es muy importante La conversión que vamos a tener ahora Porque es un representante De plena inclusión Sí Que plena inclusión es una organización Que representa en España A las personas con discapacidad intelectual Y del desarrollo Y es una asociación Y es la foca Y no, 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 no España es bastante Esco, son como 13 horas de avión Desde acá Y la verdad que es una asociación Que viene generando Una organización Que viene generando Muchísimo cambio En la percepción De la discapacidad general Y en la calidad de vida De las personas con discapacidad intelectual Y del desarrollo Y sus familias Y para nosotros es importante Porque ¿Y cómo hacen para organizar? Ahora le vamos a preguntar a Santos ¿Cómo hacen todo eso? Porque no es tan fácil Porque no es tan fácil Porque Una de las cosas que ellos hacen Es divulgan mucho Lo que hacen Y nosotros venimos Estudiando Y usando todo el material Que ellos producen Y estamos haciendo Un montón de cambios Nosotros En función De lo que están haciendo ellos Entonces Por eso para nosotros Esta entrevista hoy También es muy importante Y va a hacer justamente Con Santos Hernández Domínguez Él es responsable De calidad De la conferencia Plena inclusión De España ¿Qué tal Santos? ¿Cómo estás? Hola Muy buenas ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Casi noche Para vos, ¿no? Bueno Todavía son las seis y cuarto Pero bueno Sí, ya casi de noche No, no, no Todavía podemos tomar mate Sí Bueno Muchas gracias Por atendernos Muy bien ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Santos? Bueno Muchísimas gracias Por estar disponible Este ratito Quería preguntarte un poco En qué anda Plena Inclusión Últimamente Sí Bueno Pues Bueno Antes de nada Agradeceros La invitación Que me habéis hecho En un día tan importante Para vosotros Hoy, ¿no? Que cumplís Cien años De un programa Tan estupendo Y de un título Tan maravilloso Como nada Sin nosotros ¿No? O sea que Sobre todo Vaya por delante Mi Mi Sincera felicitación La mía Y desde La organización A la que represento De Plena Inclusión Por esas iniciativas Y a todos los que habéis Hecho posible Que estéis ahí Durante cien programas Pues divulgando Entrevistando Y dando a conocer Bueno Pues todo aquello ¿Eh? Que se va haciendo En favor de las personas Con discapacidad intelectual Y que lo hacen ellos mismos ¿No? O sea que Enhorabuena a todos Y a todas De antemano Vaya mi felicitación Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno Pues nada Como ya has dicho Karina Pues Plena Inclusión Fundamentalmente Representa A las personas A las personas con discapacidad Bueno Las personas con discapacidad A ver A ver A ver Generar una organización Centrada en la persona O servicios centrados En las personas Fundamentalmente Es Diseñar O poner a la persona En el centro De la organización Es decir La razón de ser De la organización De nuestras organizaciones Tienen que ser las personas Con discapacidad Y sus familias Es decir Todo lo que hagamos En las organizaciones Tiene que ir orientado A añadir valor A las personas ¿Vale? Eso es lo que nosotros Entendemos Y los servicios centrados En las personas Es donde las personas Son protagonistas De sus proyectos Es decir Cuando diseñamos Los apoyos Cuando diseñamos Aquellos recursos Que tenemos que poner A disposición Lo tenemos que hacer Con ellos Antes Venimos de una trayectoria Donde los profesionales Diseñábamos las cosas Lo que había que hacer ¿Eh? Y elaborábamos los programas Y los proyectos Y los chicos Y las chicas Con discapacidad Pues los recibían Y ya está Ahora no Ahora ellos son protagonistas Ellos participan Conjuntamente con las familias Con los profesionales En la elaboración De sus proyectos de vida Y luego lo que intentamos Trabajar es Pues poner a su disposición Todos los apoyos Que se dan Desde las propias organizaciones Y desde el propio contexto De vida Donde ellos viven ¿Vale? Entonces En torno a ese planteamiento Pues nosotros hemos diseñado Un sistema De calidad Que ayude Y oriente A las organizaciones A ir desarrollando Ese modelo ¿Vale? O sea que usted En la forma en la que están apoyando A las organizaciones Ahora Es mediante este Modelo de calidad Bueno Bueno está con modelos de calidad Está con proyectos De transformación De servicios Se está trabajando En muchos temas De accesibilidad cognitiva Estamos trabajando Mucho por potenciar El tema del derecho La condición De ciudadanía O sea Estamos trabajando En muchos ámbitos Este año En el 2018 Se va a hacer Una especial relevancia Y se va a hacer En plena inclusión En España El año de las familias Es decir Se va a trabajar mucho También Para impulsar Todo el movimiento familiar Un minuto Sí ¿Tenés una pregunta Para Santos Amán? Sí ¿Qué? ¿Qué quieres preguntar? ¿Y cómo te va Con el trabajo? ¿Qué buena Te va a preguntar? Pues me va muy bien Porque estoy muy Estoy muy contento Estoy muy a gusto Porque me gusta mucho Lo que hago ¿Eh? Y la verdad que Que además Cada vez más Tiene razón Y tiene sentido Mi trabajo Cuando Pues pues Podemos Podemos contactar Y estar Prestando apoyos Y conviviendo ¿Eh? Y aprendiendo Aquí en España En personas O sea Con personas Pues como vosotros ¿Eh? Que estáis ahí ahora También Con un programa De radio Y demás Bueno pues Pues la verdad Que nos Nos estáis enseñando Mucho también A entender la vida De otra forma Y bueno Pues a poner un poco A disposición Es decir A crecer con vosotros ¿Eh? Que creo que es lo importante Y a mí eso es lo que Da sentido a mi trabajo Perdón que acá está Francisco también Francisco ¿Qué quieres preguntar? Eh Tomé Eh Tomé Tomé No entendí yo Así que de vuelta ¿Eh? Tomé ¿Qué se come? ¿Quieres saber? Sí Ah mira Acá hay una pregunta Más de tipo turístico De los pegras ¿Qué se come? ¿Qué comió hoy? ¿Qué se come? Tomé En general ¿Qué se puede comer Ahí donde vivimos? Bueno pues en general Aquí Bueno Sabes que en España Se come muy bien En todas partes ¿No? Muy bien Karina ya lo has podido comprobar Y mucho Y mucho Y mucho Y mucho Bueno yo Ahora vivo en un sitio Donde se come mucho jamón Muy buen jamón Y luego bueno Pues soy de una zona también Del país vasco Donde se come muy buen pescado Muy buena carne Bueno pues La verdad que Y eso que en Argentina Tenéis muy buena carne también ¿No? Pero bueno Voy haciendo la listita De lo que voy a comer Cuando vaya para allá Y te doy algo ¿Vas a hacer alguna pregunta? No Bueno va a ser Sigan pensando Pregúntame Antes seguimos conversando No me subo un poco A la pregunta Que te había hecho Hernán Y ampliándole el sentido No sé yo Y pensaba en este proceso De transformación institucional Bueno Para generar Retomo el eslogan de Itineri Para apoyar la revolución personal ¿No? Pero pensaba por ahí En cómo es aplicar ese cambio Porque quedó muy claro De tu explicación Hacia dónde van Y cómo es el proceso Pero pensaba Cómo es el día a día Para gente que por ahí Vienen laburando Desde otro paradigma O con otras herramientas El cambio siempre cuesta Y más si es un cambio de fondo ¿No? De mirada Eso Bueno pues Es verdad que los procesos de cambio Son complicados Sobre todo por lo que dices Porque a veces cambiar Cambiar mentalidades Formas de ver La imagen de la persona Con discapacidad Quitarnos Quitarles esa imagen De que son personas Con limitaciones Solo Con grandes necesidades Con apoyos Que es verdad Que algunas las pueden tener Pero bueno Nosotros El ir trabajando En poner por delante De todo eso La categoría de persona Que ante todo son personas Y cambiarlo Bueno pues Pues es nuestra meta Y nuestro reto Llevamos ya bastantes años ¿No? Y bueno pues ya te digo Los cambios de mentalidades No No son fáciles Pero bueno Yo creo que se están poniendo Muchos A disposición Muchos recursos Muchos apoyos En cuanto a metodologías En cuanto a modelos Tenemos organizaciones Que han avanzado Ya mucho En este sentido Y están dando Buenos resultados Lo cual Pues son un poco espejo Y referencia Para otros Y bueno pues así Poco a poco Vamos avanzando Pero lo más importante Yo creo El mayor impacto Que estamos teniendo Es que las personas Con discapacidades Cada vez están teniendo Más protagonismo En la vida De las organizaciones En la reivindicación social El año pasado Bueno pues tuvimos Una movilización importante En pos del derecho al voto Que estaba Que está negado A un grupo numeroso De personas con discapacidad Y entonces bueno pues Yo creo que lo más importante Y lo que se va poniendo Más de manifiesto Y yo creo que también Es lo que nos va haciendo Que aceleremos un poco Estos procesos de cambio Es que las propias personas Han tomado voz Han tomado protagonismo Y entonces yo creo Que ellos mismos Nos están empujando A bueno pues Aquellas personas Que pueden tener Más dificultad De creer que esto es posible Pues pues para que Vayan avanzando también Y lo vayan haciendo Si ahí decía Hace un tiempito Una psiquiatra Que trabaja Con la Argentina Llamada Alexia Ratazzi Decía en el momento Que uno le hace como Una psiquiatra Que trabaja En área de discapacidad Y que nosotros entrevistamos Que en el momento Que es como Un clic en la cabeza Y que una vez que uno Se da cuenta Que el otro es una persona Plenamente No se puede volver atrás Y me parece que Cuando se logra Este cambio mental Ahí el cambio Después organizacional Es más sencillo Y que lo impulsan Esos mismos Nosotros en la experiencia Que estamos teniendo Con la vivienda Nos está pasando eso Una vez que Ellos toman su propio vuelo Ahí hay que correr Después uno atrás Sobre la accesibilidad cognitiva Ustedes han sacado también Un boletín Que está saliendo Y ya lleva bastante Continuidad también ¿No? Sí El año pasado Bueno pues se hizo También mucho hincapié En trabajar Todo el tema De la accesibilidad cognitiva No solo En la eliminación De barreras físicas Sino también Un poco Hacer más accesibles Cognitivamente Todos los espacios Tanto Bueno pues los de Las organizaciones Como los de los Los entornos Y el año pasado Hubo un congreso A nivel estatal Donde se presentaron Bastantes buenas prácticas Que esas las tenéis recogidas Sabéis que tenemos Una página Aparte de la página web De plena inclusión Tenemos una página Que se llama El huerto de ideas Donde Ahí están recogidas Todas las buenas prácticas Que Que se presentaron Sobre este tema De accesibilidad cognitiva Pero si es verdad Que se está trabajando Bueno ya el año pasado Se dio un impulso Muy fuerte Y este año También es uno De los proyectos Importantes Que tenemos Previsto desarrollar A nivel estatal Y si porque El acceso a la información Para poder tomar decisiones Es imprescindible Estamos hablando Con Santos Hernández Domínguez Responsable De calidad De plena inclusión En España Y te quería consultar Ya cerrando Como es el contexto social En cuanto a la discapacidad Hablando hace un tiempo largo Con algún colega tuyo Desde allí Llegamos un poco A la conclusión De que en general Las problemáticas Son más o menos Siempre las mismas Ustedes quizás tengan Más años Trabajando en algunas cuestiones Y lo que me intriga a mí Es Por ejemplo Cómo está a nivel medio La representación social De las personas Con discapacidad Y más a fondo Cómo Cuál es el lugar De las personas Con discapacidad Frente al resto De la sociedad Si van avanzando En cuanto a su reconocimiento Como sujetos de derechos Si todavía Eso está muy resistente Bueno pues La verdad que Se ha avanzado Algo en estos temas Pero es verdad Que todavía Yo creo que Queda recorrido Ya te digo En tema de derechos Pues todavía El acceso al voto Todavía aquí Tienen cierta limitación Determinadas personas Eso es una reivindicación Que se ha hecho Ahora Que se está trabajando Mucho en temas De acceso a la justicia Pues para regularizar Y bueno Racionalizar un poco más El tema De las incapacitaciones legales Bueno Una serie de circunstancias Donde Bueno Pues todavía Hoy en día Todavía Pues Falta bastante recorrido Falta bastante recorrido Cada vez Las personas Con discapacidad Cada vez Están tomando También más protagonismo En la participación Y en Bueno Lo que te decía Un poco Más activos En los elementos De reivindicación En nuestras organizaciones Se está Impulsando bastante Que formen parte O bien En equipos asesores O formen parte En los equipos de gobierno O por lo menos En los equipos De representatividad En plena inclusión estatal Por ejemplo En la junta directiva Hay Hay una persona Representando Hay una persona Con discapacidad intelectual Que forma parte De la junta directiva En la estructura De dirección Hay un grupo De apoyo a la dirección Que son personas Con discapacidad También O sea que es verdad Que se están generando También estructuras Y yo creo que esto Que estamos trabajando A nivel interno En breve Tiene que tener Repercusión También en el ámbito social Clarísimo Pero nos queda camino Todavía Bueno Nosotros Te vamos a llamar Otro día Para que nos sigas Contando cosas Porque hay un montón De otros proyectos Como El proyecto Todos somos todos Para las personas Con Generalizadas Con grandes necesidades De apoyo Y tal Y bueno Este año Se van a emprender Bastantes proyectos De investigación Pues eso Para ir haciendo Prototipos O para ir haciendo Un poco pilotaje De De modelos ¿No? De servicios Más inclusivos De pues eso De espacios De viviendas comunitarias Donde quepan Las personas Con grandes necesidades De apoyo El tema Del empleo personalizado Bueno Pues sí Creo que todavía Hay tareas Que Bueno Pues si queréis Yo encanta Otro día Podemos desarrollar Un poquito más Es una cita La verdad que si queremos Si queremos Es una cita Y bueno También nos estamos viendo Ahora en marzo Para allá ¿Ah sí? Sí, sí Vamos a ir para allá En marzo Y vamos a poder compartir Un montón de cosas Que están relacionadas Con trabajo Porque la verdad Es que por la cuenta Santos También las realidades Son bastante parecidas En ambos países Así que seguro Podemos compartir Seguro que sí Pues nada Te esperamos por aquí En Salamanca Y nos veremos Y que disfrutéis mucho Hoy de vuestro día De verdad Y disfrutadlo Y aprovecharlo A tope Que verdad Que bueno Pues yo creo Que tiene que ser Un orgullo Para vosotros Cumplir ya 100 programas De esta iniciativa Tan interesante Muchísimas gracias Un abrazo Muchísimas gracias Bueno Venga Saludos Hasta luego Hasta luego Estamos hablando Con Santos Hernández Domínguez Responsable de calidad De la Confederación Plena Inclusión España Eso Impresionante Porque En situación social Bueno En algunas cosas Estamos mejor Nosotros no tenemos Estas restricciones Al voto Que tiene España No tendremos El a pleno acceso Pero La verdad Que no hay Personas restringidas A votar Por situaciones De discapacidad Por otro lado Bueno Me parece que es Muy similar La realidad Y podemos Compartir Un montón De experiencias Bueno ¿Quién hay que Hablando de compartir Que compartamos Algunos de los Miles de saludos Que recibimos De parte de Rodolfo Te lo pido Bueno ¿Quién se los pide Rodolfo? Rodolfo A ver Esperá Dejalo a Frank A saber A ver A ver A ver A ver A ver A ver Hola Nos felicito Por los 100 programas Me llaman Nicky Mouse Y nos felicito De The Dreamers World De The Dreamers World Eso lo hubiésemos grabado Pero claro que sí Susana Andergo De la Facultad de Ciencias Veterinarias De la Universidad de Buenos Aires Quiero mandarles Una felicitación enorme Por los 100 programas De Nada Sin Nosotros Un programa Donde justamente La mirada inclusiva Se vuelve realidad Porque los propios jóvenes De Senderos Construyen Ese precioso programa de radio Un beso Mi nombre es Carlos García Yo soy estudiante de letras En la Facultad de Filosofía y Letras De La UBA Y formo parte Del programa De Discapacidad De la Facultad Queremos felicitar Al programa Nada Sin Nosotros Por sus 100 emisiones Les deseamos éxitos Y que sigan adelante Con este proyecto colectivo Sosteniendo Un espacio comunitario Porque es eso Lo que nos fortalece En tiempos difíciles A veces nos preguntamos ¿Cuándo vamos a poder Generar una sociedad Más inclusiva? Quizás Cuando dejemos De hablar de inclusión Porque Ya sea algo natural Que cualquier persona Con discapacidad Estudie Trabaje Vaya a un bar A un boliche Haga turismo Se relacione Fluidamente Con cualquier persona Con o sin discapacidad En la vida cotidiana Que dejen de vernos Con lástima O con admiración Porque La calidad O el hecho De considerarnos Superhéroes Son Caras de una misma moneda Somos Personas Y Vamos juntos Por este camino Abrazos Hola Mi nombre es Rocío Balbán Soy estudiante De la Universidad Siglo XXI El año pasado Relecí una práctica Profesionalizante En el programa Nada Sin Nosotros En la cual Conocí Personas maravillosas Desde el primer día Me abrieron su espacio Quiero agradecer Por esta experiencia Que tuve Y bueno Me les mando Un saludo enorme Y felicitarlos Por los 100 programas Chao Hola a toda la gente De Nada Sin Nosotros Mi nombre es Ralf Niental Soy director De Todo Hacemos Música Y bueno Quería Desearles Lo mejor Felicitarlos Por los 100 programas La verdad que 100 programas Es muchísimo Y la verdad que Celebro La inclusión Celebro la inclusión En todas sus formas Desde el arte Desde La pintura La música Y en el caso de ustedes El programa de radio La verdad que Sabemos que es un trabajo Muy ardo Sabemos que es un trabajo De toda la semana Que preparan Cada bloque La verdad yo Tuve el honor De estar en el programa De ustedes Me sentí Muy a gusto Aparte de Informar Me gustó muchísimo Que haya sido Un programa muy extendido Donde nos reímos Muchísimo Y a la vez Informamos Así que Quería agradecerles Por Por esa invitación Y también Bueno Felicitarlos por los 100 programas Que es muchísimo Y sigan para adelante Porque Van de 10 Un gran abrazo Chao Hasta luego Hola que tal Me llamo Rosana Duarte Desde Montevideo Desde Radio Cero Les mando un saludo enorme Felicitaciones Por estos 100 programas 100 programas De nada sin nosotros Me entero Por Nelson Bueno Me entero de ustedes Así que Le mando un beso grande A Nelson Y a ustedes Y felicitaciones Porque son un ejemplo Con esto que realizan Seguramente Todos los días De sus vidas ¿No? Que es hacer algo Por el prójimo En este caso Por mucha gente Que necesita De una ayuda Por esa inclusión social Tan necesaria Así que A nada sin nosotros Por muchísimos Muchísimos programas más Felicitaciones entonces Desde acá Desde Montevideo Beso grande Sean felices Muá T gadista Más T gadista Hola amigo ¿Cómo están? Felices 100 programas Yo no puedo estar lamentablemente con ustedes celebrando estos 100 programas porque estoy en el campo disfrutando un poco del aire libre pero seguramente cuando vuelva estaré acompañándolos haciendo intérprete de lengua de señas para todos aquellos que nos ven y que nos escuchan ¡Felicidades chicos!